Estás disfrutando Jaripeo Extremo Señoras y señores ya regresamos, gracias a toda la gente que nos sigue viendo a través de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro Le comentaba yo que es un inicio de semana para toda la familia, los caballeros con unos sin ganas de ir a trabajar Pero que tal cuando es viernes, el cuerpo lo saben, a este eso ya lo sacaron en memes de Jaripeo Pura Sierra Bien pues mis amigos vamos a continuar, tenemos ya también los cuatro finalistas, coberturamos el evento Tenemos las cuatro montas con las cámaras de Jaripeo Extremo, nuestro corresponsal, nuestro camarógrafo que nos apoyó fue nuestro amigo Silo E Allá de Urbapa, Michoacán, le mando un saludote Correal que viaja con esta ganadería, cinco estrellas, sí señor Rancho Santa Mónica Finalista, en el primer bloque quiero decirles que se jugaron 20 toros La organización de los jueces, la organización del ganadero consta de que ellos juegan cinco toros, cinco jinetes, guerreros de Oaxaca Entre ellos solamente se pelean, podemos decir luchan para que salga un ganador Del sorteo del 6 al 10 juegan los Pegasos de Oaxaca que es el segundo bloque y ellos luchan también entre ellos para sacar un ganador Prácticamente yo lo veo como que no hay un cruzado que se juegue todos contra todos Hablamos de cuatro bloques señores, en cada bloque salió solamente un ganador, entre guerreros, Pegasos, Guerreros y Pegasos, verdad Entonces en el primer bloque pasa un jinete llamado el consentido de Rancho Viejo Un jinete muy espectacular, un jinete que según el reglamento que marcaba, que marcan los jueces Tiene que ir una mano adentro y ahí estamos viendo la monta señores, una salida estupenda Un toro que sale fuerte en su tercer reparo El jinete tiene la mano adentro, si usted se dio cuenta la pierna derecha estaba volando La mano derecha está adentro todavía y allí lo manda a volar Espuela del circuito Santa Mónica, repetimos la monta señores Así que pues por ahí viene la jugada nuevamente Ahí usted está viendo que el jinete por su propia destreza Tiene que demostrar que puede dominar al toro Espuela del circuito, lazo del circuito, cajón del circuito Y ahí lo estamos viendo, vámonos con la tercera repetición para que usted no le quiera detalle Y usted juzgue también, usted mismo juzgue las montas de esa noche del día sábado En la finta eliminatoria del circuito Santa Mónica ¡Qué buen jinete! La destreza en la pierna izquierda estaba volando Ahí estuvo mis amigos, gracias Esa fue la primera monta que pasó, que se va a la semifinal Van a encontrarse 20 jinetes de la República Mexicana Para que 10 pasen a la gran final y pelear el automóvil de paquete Que está patrocinando el circuito Santa Mónica Al licenciado Juan Linares y Raúl Linares le mandamos el saludo Nos fuimos al segundo bloque Allí jugaron 5 jinetes solamente de Pegasos de Oaxaca El meteoro de La Boquilla fue el participante que pasó en la gran semifinal Vamos a pedirle a producción que corra el video Viene el meteoro, si se dan cuenta, él sale sin la mano adentro En el quinto o sexto reparo le trata de meter la mano Y se vuelve a asegurar Ahí lo estamos checando No hay un lazo todavía, no ha caído ningún lazo El jinete abandona la monta Quiero decirles que en este bloque no hubo montas tan peleadas Por ello, siento yo que pasó este jinete Con una puntuación de 99.5 La más baja de la noche en la puntuación de jinetes Ahí está el muchacho, hace la finta, sale con la mano Fíjese, ahí sí salió con la mano Como de que no, en el cuarto reparo le saca la mano derecha Intenta otra vez acomodarse Y ahí está sintiéndolo duro Pero no hay lazo Y el jinete abandona la monta Parte como chusca del jaripeo también, ¿verdad? Sintió lo duro en los jaloneos Fue el jinete con menor compasión de los cuatro que pasaron Nos fuimos con el siguiente, señoras y señores Le voy a mostrar una de las mejores montas de la noche Antes de mandarles el video 116.5 puntos para pasar a la siguiente ronda Este jinete sensación del momento Tal vez un jinete de los más jóvenes que hemos visto hoy en la actualidad El jinete revelación Niño de San Miguel Astatla Un jinete pequeño, un jinete que a su muy corta edad Ando haciendo bien las cosas Ahí tenemos la monta Desde la salida Mantuvo la jugada Toda, así se lo llevó con la mano adentro del movimiento de cintura Les repito Espuela del Circuito Santa Mónica En el primer bloque usted escuchaba la entrevista del licenciado Juan Linares Qué jugada el jinete Ahí a simple vista vemos que va muy concentrado La destreza del primer reparo Ya lo andaba juntando Pero parte de eso también lo ayuda que la mano La mano lo llevaba adentro del lazo Por eso es que no se alcanza a golpear con la frente Con los cuernos del ejemplar Ahí estamos viendo la jugada Este muchacho se llevó la noche Me comentaban los amigos jueces que han estado juzgando en todas las eliminatorias Que este muchacho es el que lleva mayor puntuación En todas las cinco eliminatorias, señores Ahí estamos viendo la jugada, señores, del niño de San Miguel Nos fuimos con él Este muchacho niño de San Miguel representó a los guerreros de Oaxaca Se vino el cuarto bloque, cinco torres Desde el sitial número 16 hasta el número, desde el sitial número 16 al número 20 Se jugó este jinete llamado Rancho de Cachorro, perdón, Cachorro de San Isidro Con 101.5 puntos para que él ocupara el tercer lugar El tercer lugar en lo que fue este torneo en la quinta eliminatoria También pasó a la final Vamos a ver su monta del Cachorro de San Isidro, muchachos Para que usted mismo juzgue también la cuarta monta de la noche Señoras y señores Perdón, es el ranchero Este es el ranchero Me equivoqué ahí, compadre Ranchero de San Miguel me están votando en la producción ¿Verdad? Perfecto Corregimos ahí Estábamos anunciando a Cachorro de San Isidro Pero me votaron a Ranchero de San Miguel Perfecto Ahí este muchacho Fíjese nada más Es el de los Pegasos de Oaxaca Un nombre que lo he catalogado yo siempre en los caripeos Como con mucha fuerza en los brazos Si usted se da cuenta Ahí en ese preciso momento Trata de poner otra vez la espuela Pero indudablemente no se lo permite el ejemplar Sale más rápido Repetimos la jugada por última vez Para que usted la juzgue Todos metiendo la mano Tratando de luchar Porque era la primera regla Todos quieren ganar Todos quieren estar en la final Ahí se vuelve a acomodar Miren nada más Qué chulada de jinete Un jinete que va muy centrado Y esta es la realidad Señoras y señores De un circuito Que ya terminó su quinta eliminatoria Viene la gran semifinal Vamos a esperar ¿A dónde será la gran semifinal? Se va a soltar la sorpresa próximamente Con 20 jinetes de la República Mexicana 10 pasarán a la gran final Para pelear por el automóvil del año Señores Le mando un saludo a los jueces A Fernando Villalobos Alvía de Campuzano A Zarco de Puente de Ixtla A Ebencio Vera El Mixteco Muchísimas gracias Por todas las facilidades Que nos dieron al estar trabajando con él En la crónica Manolo Delgado Locutor Cronista oficial del circuito Santa Mónica Muchísimas gracias Por habernos invitado Señores Esto es el circuito Quiero decirles que Que esta empresa Está buscando al mejor jinete De la República Mexicana Cabe mencionar Es un torneo De jinetes Solamente No de toros Señores Para que la gente esté Esté pues este Atenta A lo que sigue Para ver quién ganará Si los jueces harán el mismo trabajo En la semifinal Y en la final Porque aparte de esto Se premia A los cuatro Que ganan A los cuatro ganadores Conevías de plata Del circuito Santa Mónica Y también nos acompañó La hija De paz descanse Del rey del perito De Joan Sebastián Esta Este Señorita Que nos acompañó Para darle Fe y legalidad A este evento Ahí la Estamos en la premiación Muchachos A la gente Que está viendo Estas imágenes En su pantalla El doctor Ebencio Vera Con el micrófono en mano Todo ahí es claro No hay nada Bajo la manga Allí Cada quien es responsable De su Pues de su cargo De su De donde A ellos Los ponen Digamos Los jueces El mismo doctor Tiene que anunciar Los que han ganado Y eso es perfecto Señores Aquí solamente Nosotros llevamos La conducción Con mi compa Manolo Verán la descripción De la monta Y bueno Un evento Con mucho folclor Con mucha alegría Lo que es La tradición De Morelos Los chilenos Los chinelos Los chinelos Los chinelos Carnavaleros Bailando La banda Chilacachapa Tocando Señores Este es el espectáculo Mis amigos Que se vivió En Puerto Escondido Oaxaca Muchísimas gracias A toda la gente Que nos siguió Gracias Vamos a irnos A unos cortes comerciales Estaremos regresando Señores Porque Tenemos Ya a las personas Que participan Con nosotros Para los próximos eventos Para ganarse Sus cortesías Para ganarse Sus cortesías Quiero agradecer El patrocinio De mis grandes amigos De Ford Dinastía Ford Y Plaza de Toros La Guadalupana Porque sus fiestas Las hacemos nuestras Siga las redes sociales Del amigo Edén Ruiz Para que usted contacte A Plaza de Toros La Guadalupana Los mejores eventos De primer nivel Se aproximan Y el próximo 20 de noviembre Usted tiene que ser testigo En el caritón revolucionario Llega Rancho La Candelaria Del señor Federico Figueroa Hay retos bien amarrados Chavales Sola de Vega Contra la Magia Blanca Espinita de la Costa También viene con todo Muchachos Así que Y ya en un momento Vamos a tener invitados También Así que esto se va a poner bueno En el siguiente bloque También hablaremos De las escuelas Muchachos Esto se va a poner bueno Así que regresamos Nos vamos a un corte Esto es Carito Extremo Adictos al peligro Si señor Vámonos Recio Regresamos Solamente les digo señores Icona de Tercia de Grandes La preventa es únicamente De 150 pesillos Taquillo un poco más Niños 30 El evento es a beneficio De la secundaria Solamente lo mejor Rancho La Candelaria De Federico Figueroa Plaza de Turo La Guadalupana Pune a sus órdenes Tramos de plaza Redonda o recta Laminamos Contra anillos Para su caripeo Evento masivo Así como jinetes Ganadería locales Y nacionales Bandas Grupos Y además Vamos a la renta O armamos su paquete Somos de legal Cerrancho de la misión En Oaxaca Porque dicen por ahí Que si vienes a Oaxaca Y no tomas mezcal No comes Te ayudas O no vas a un caripeo A la plaza De Toro La Guadalupana Plaza de Turo La Guadalupana Plaza Estado Oaxaca Teléfono 951-184-04-31 Y 951-180-8-36 Plaza de Toro La Guadalupana Porque a sus fiestas Las hacemos nuestras Estas disfrutando Caripeo Extremo